Hoy la colada la hemos hecho en mi colada, en el Millar de Priego número 8 en Jaén. Hay lavadoras, secadoras, todo dirigido con un sistema informático y con control a distancia, por si tienes algún problema te ayudan con un teléfono inmediatamente. Han sido unos 16 kilos, le ponen el suavizante, el detergente, a continuación la secadora, si en unos 40 minutos ha hecho lavado y secado de unos 16 kilos, que te habrá gastado en total 7 y 8 euros. 8 euros en total.